Plaje. Playa. Plaje. Playa. Plaje. Playa. Plaje. Playa. 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 Pl Comprar Brillante GROS GRANDE GROS GRANDE GROS GRANDE GROS GRANDE BON BANCO BON BON BANCO BON BON BANCO UN BEÑOIR BAÑERA UN BEÑOIR BAÑERA UN BEÑOIR BAÑERA UN BEÑOIR BAÑERA BANAN PLATANO BANAN PLATANO BANAN PLATANO BANAN PLATANO BEBÉ 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 PLAGE PLAIA Plaje Playa Bol Cuenco Bol Cuenco Pont Puente Pont Puente Acheter Comprar Acheter Comprar Brullant Brillante Brullant Brillante Gros Grande Gros Grande Bon Banco Bon Banco Une baignoire Bañera Bañera Banane Platano Bébé Bebé 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 Aéroport Aéropuerto Aéroport Aéropuerto 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 lo ton otoño otoño manzana manzana parmi entre parmi entre parmi entre sur acerca de sur acerca de sur acerca de sur acerca de acto 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 a través a través de a través de a través de a través de tarde a través tarde tarde après-midi tarde après-midi tarde adres adres dirección adres dirección adres dirección Adres Dirección Aeroport Aeropuerto Aeropuerto Apartement Apartement Apartamento L'Oton Otoño L'Oton Otoño Pom Manzana Pom Manzana Parmi Entre Parmi Entre Sur Acerca de Sur Acerca de Acte Acto Acte Acto A través A través de A través de A través de Tarde Apres-midi Tarde Adres Dirección Adres Dirección Por Temeroso Por Temeroso Por Temeroso Por Temeroso Apres Después Apres Después Apres Después Apres Después Encore Otra vez Encore Otra vez Encore Otra vez Encore Otra vez. Âge, años, âge, años, âge, años, âge, años. Depuis, hace, depuis, hace, depuis, hace, depuis. Hace, tú, todos, tú, todos, tú, todos, tú, todos. Le long de, a lo largo, le long de, a lo largo, le long de. a lo largo. toujours siempre toujours siempre toujours siempre toujours siempre e i e i e i e i faché, enojado, faché, enojado, faché, enojado, faché, enojado, peor, temeroso, peor, temeroso, après, después, après, después, después, encore, otra vez, encore, otra vez, âge, años, âge, años, depuis, hace, depuis, hace, tout, todos, tout, todos, le long d'eux, a lo largo, le long d'eux, a lo largo, toujours, siempre, toujours, siempre, e, 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 faché, enojado, faché, enojado, réponse, responder, réponse, responder, réponse, responder, réponse, responder, bra, brazo, bra, brazo, brazo, bra, brazo, autour, alrededor, autour, alrededor, autour, alrededor, arrive, llegar, arrive, llegar, arrive, llegar, arrive, llegar, ¿Cómo? Demander Pedir ah 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 tante día tante día tante día tante día une façon lejos une façon lejos une façon lejos une façon lejos retour retour réponse responder bra 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 Brazo Autour Alrededor Autour Alrededor Arrive Llegar Arrive Llegar Come Como Come Demander Pedir Demander Pedir A A A A Tente 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 Tia Une façon Lejos Une façon Lejos Retour Atrás Retour Atrás Mal Malo Mal Malo Mal Malo Sack Bolso Sack Bolso Sack Bolso Sack Bolso Balon Bola Ballon Ballon Bola Ballon Bola Ballon Bola B E Banda B E Banda B E Banda Banque Banco 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 cesta, etre, ser, etre, ser, etre, ser, etre, ser, urs, rojo, urs, rojo, urs, rojo, bell, hermoso, bell, hermoso, bell, hermoso, parce que, porque, parce que, porque, parce que, porque, Laurel, mal malo mal malo sac bolso sac bolso ballon bola ballon bola b e banda b banda banque banco banque banco panier cesta panier cesta être ser ser être ser urs oso urs oso bel hermoso bel hermoso parce que parce que parce que porque devenir devenir volverse devenir volverse devenir volverse devenir li cama li cama li cama commencer empezar commencer empezar commencer empezar commencer empezar derrière detrás derrière detrás detrás El campana se des sub de abajo o de su 2 abajo o de su 2 abajo o de su 2 abajo a côté de junto a a a côté de junto a a côté de junto a a côté de junto a entre 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 vélo bicicleta vélo bicicleta vélo bicicleta vélo bicicleta oiseu pájaro oiseu pájaro oiseu pájaro devenir volverse devenir volverse lee cama lee cama comencez empezar comencez empezar derrière detrás derrière detrás cloche campana cloche campana o de su 2 abajo o de su 2 abajo o de su 2 abajo a côté de junto a a côté de junto a entre 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 vélo bicicleta vélo bicicleta oiseu pájaro oiseu pájaro aniversaire cumpleaños 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 noire noire negro noire 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 negro blu azul blu azul blu azul blu azul blu blanche tablero blanche tablero blanche Tablero Batú Bote Batú Bote Batú Bote Batú Bote Cor Cuerpo Cor Cuerpo Cor Cuerpo Cor Cuerpo Libre Libro Libre Libro Libre Libro Libre Libro Bote Botella Bote Botella 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 Bote Botella botella, boate, caja, boate, caja, boate, caja, boate, caja, anniversaire, cumpleaños, aniversaire, cumpleaños, noir, negro, noir, negro, cu, soplo, cu, soplo, blu, azul, blu, azul, blanche, tablero, blanche, tablero, bateau, bote, bateau, bote, cor, cuerpo, cor, cuerpo, libro, 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 boteille, botella, boteille, botella, boate, caja, boate, caja, garçon, niño, garçon, niño, garçon, niño, garçon, niño, po, humpan, po, humpan, po, humpan, po, humpan, po, humpan, po, humpan, poos, descanso, poos, descanso, poos, descanso, poos, descanso, poos, descanso, poos, descanso, Petit-déjeuner, desayuno, petit-déjeuner, desayuno, petit-déjeuner, desayuno. Aborté, traer, frère, hermano, frère, hermano, frère, hermano, frère, hermano, frère, hermano, marron, 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 marron. «brose, cepillo, brose, cepillo, brose, cepillo, brose, cepillo». «Construir», 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 construire construire brûler quemar brûler quemar brûler quemar brûler quemar garçon niño garçon niño pa' un pan pa' un pan pause descanso pause descanso petit-déjeuner desayuno petit-déjeuner desayuno apporter traer apporter traer frère hermano frère hermano marron 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 bros cepillo bros cepillo construire 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 Brûler Quemar Brûler Quemar Autobus 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 Occupé Occupado Occupé Occupado Occupé Occupado Occupé Occupado Me Pero Me Pero Me Pero Me Pero Beurre Mantequilla Beurre Mantequilla Beurre Mantequilla Beurre Mantequilla Bouton 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 por au revoir adiós au revoir adiós au revoir adiós au revoir adiós calendario 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 Calendrille Calendario Calendrille Calendario Gatou Pastel Gatou Pastel Gatou Pastel Gatou Pastel Apel Llamada Apel Llamada Apel Llamada Apel Llamada Autobus 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 Occupé Occupado Occupé Ocupado Me Pero Me Pero Beurr Mantequilla Beurr Mantequilla Botón 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 Par Por Par Au revoir Au revoir Au revoir Adios Au revoir Adios Calendrille Calendario Calendrille Calendario Gatou Gatou Pastel Gatou Pastel Apel Llamada Apel Llamada Cámara Cámara Camera 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 Plafond Techo Plafond Techo Plafond Techo Iglesia 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 Ville Ciudad Ville Ciudad Ville Ciudad Ville Ciudad Avant Antes de Avant Antes de Avant Antes de Avant Antes de Ordinator Computadora Ordinator Computadora Ordinator Computadora Ordinator Computadora Fonse Oscuro Fonse Oscuro Fonse Oscuro Cer Ciervo Ciervo Cer Ciervo Cer Cer Ciervo Dauphin Dauphin Delfin Conduir Conducir 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 Camera Cámara. 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 Plafond. Techo. Plafond. Techo. Église. Iglesia. Église. Iglesia. Ville. Ciudad. Ville. Ciudad. Avant. Antes de. Avant. Antes de. Ordinateur. Computadora. Ordinateur. Computadora. Foncé. Oscuro. Foncé. Oscuro. Ser. Ciervo. Ser. Ciervo. Dauphin. Delfin. Dauphin. Delfin. Conducir. 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 Tierra. 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 Noche Suar Noche Suar Noche Tombe Otoño Tombe Otoño Tombe Otoño Tombe Otoño Familia 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 Ferme Granja Ferme Granja Ferme Granja Ferme Granja Salé Piso Soleil Piso Soleil Piso Soleil Piso Jardin 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 Porte Portón Porte Portón Porte Portón Porte Portón Herbe Hierba Herbe Hierba Herbe Hierba Herbe Hierba Avoir Tener Avoir Tener Avoir Tener Avoir Tener Ter Tierra 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 Suar Noche Suar Noche Tombe Otoño Tombe Otoño Famille Familia Famille Familia Ferme Granja Ferme Granja Soler Soler Piso Soler Piso Jardin 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 Porte Portón Porte Portón Portón Herbe Hierba Herbe Hierba Avoir Tener Avoir Tener Groupe 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 Grande raisin Ova Grande raisin Ova Grande raisin Ova Grande raisin ver vaso amusant divertido amusant divertido amusant divertido amusant divertido ami amigo ami amigo ami amigo ami amigo se sucier cuidado se sucier cuidado se sucier cuidado se sucier cuidado porter llevar porter llevar porté llevar porté llevar porte llevar porté chat, gato, captura, 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 Centrar. Groupe. Grupo. Groupe. Grupo. Gran de raisin. Uva. Gran de raisin. Uva. Ver. Basho. Ver. Basho. Amusement. Divertido. Amusement. Divertido. Ami. Amigo. Ami. Amigo. Se soucier. Cuidado. Se soucier. Cuidado. Porté. Llevar. Porté. Llevar. Chat. Gato. Chat. Gato. Captur. Captura. Captur. Captura. Centrar. 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 Ches. Silla. Ches. Silla. Ches. Silla. Ches. Silla. Cree. Tiza. Cree. Tiza. Changement. Cambio. Changement. Cambio. Changement. Cambio. Changement. Cambio. Pachar. Barato. Pachar. Barato Pas cher Barato Pas cher Barato Fromage Queso Fromage Queso Fromage Queso Fromage Queso Poulet Pollo Poulet Pollo Poulet 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 Pollo Enfant Nino Enfant Nino Enfant Nino Enfant Nino Baguette Palillo Baguette Palillo Baguette Palillo Baguette Palillo Clase 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 Compañera de clases Chaise Silla Cree Tiza Changement Cambio Pas cher Barato Fromage Queso Fromage Queso Poulet 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 Enfant 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 clase camarada de clases camarada de clases nettoyer limpiar nettoyer limpiar nettoyer limpiar nettoyer limpiar monter subida monter subida monter subida monter subida l'horloge reloj l'horloge reloj l'horloge reloj l'horloge reloj fermer serrar fermer serrar fermer serrar fermer serrar vêtements vêtements droppa vêtements droppa vêtements droppa vêtements nuages noubae nuage mantou café pièce de monnaie pièce de monnaie acuñar pièce de monnaie acuñar du froid frío du froid frío du froid frío du froid frío nettoyer limpiar nettoyer limpiar monter subida monter subida l'horloge reloj l'horloj reloj fermer cerrar fermer cerrar vêtements ropa vêtements ropa nuage lube nuage lube manteau capa manteau capa café 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 pièce de monnaie acuñar acuñar pièce de monnaie acuñar du froid frío du froid frío du froid frío cuisinier 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 Coing. Esquina. Coing. Esquina. Conte. Contar. Contar País 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 Cours 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 Coverture 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 couvertion 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 vache vaca 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 crema 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 vient ben vient ben cuisinier cocinar cuisinier copi dubdo copi dubdo copi dubdo coi esquina coi esquina conté contar contar pays pays país país cour 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 couvertion 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 Crème Créma Traversé Cruzar Traversé Cruzar Traversé Cruzar Traversé Cruzar Cri Llorar Cri Llorar Cris Llorar Cri, llorar, taz, vaso, taz, vaso, taz, vaso, taz, vaso, ridú, cortina, ridú, cortina, ridú, cortina. cortina, cutie, corte, 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 cort danza danza dansa danza danza dangereux peligroso dangereux peligroso dangereux peligroso dangereux peligroso rendezvous amoureux feta rendez-vous amoureux feta rendez-vous amoureux feta rendez-vous amoureux feta hija journée dia Traversé, cruzar, cruzar, crí, llorar, crí, llorar, taz, vaso, taz, vaso, rideau, cortina, rideau, cortina, coupé, cortar, coupé, cortar, danse, danza, danse, danza, dangereux, peligroso, dangereux, peligroso, rendez-vous amoureux, fecha, rendez-vous amoureux, fecha, fille, hija, fille, hija, journée, día, journée, día, morte, muerto, 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 cercle, circulo, cercle, circulo, cercle, circulo, cercle, circulo, profond, profundo, profond, profundo, 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 bureau, escritorio, bureau, escritorio, Escritorio Marcar Jornal intime Diario Jornal intime Diario Diccionaire Diccionario 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 Diccionaire Diccionario Morir 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 Dine 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 Cena Dine Cena Dine Cena Sal Sal Sucio Sal Sal Sucio Sal Sucio Sucio Sal Sal Sucio Morte Muerto Muerto Morte Muerto Cercle Círculo Cercle Círculo Profond Profundo 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 Bureau Escritorio Bureau Escritorio Cadran Marcar Cadran Marcar Jornal Intim Diario Jornal Intim Diario Diccionaire Diccionario Diccionaire Diccionario Morir 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 Diner Cena Diner Cena Sal Sal Sucio Sal Sucio Pla Plato Pla Plato Pla Plato Pla Plato Pouper 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 C 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 Perro Chien Perro Poupée Muñeca Poupée Muñeca Poupée Muñeca Muñeca Poupée Muñeca Abajo, vers le bas, abajo, dessiner, dibujar, dessiner, dibujar, dessiner, dibujar, rêver, sueño, rêver, sueño, rêver, sueño, robe, vestido, robe, vestido, robe, vestido, caso, 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 boissón, beber, boisson, beber, boisson, beber, boisson, beber, plat plato 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 fer hacer fer hacer chien perro chien perro poupée muñeca poupée muñeca vers le bas abajo vers le bas abajo dessiner dibujar dessiner dibujar rêver sueño rêver sueño robe vestido robe vestido ca casu ca ca caso buesun beber buesun beber sal sal Sala Tambor Tambor Seco Canard Pato Canard Pato Canard Pato Canard Pato Oreille Oreja Oreille Oreja Oreille Oreja De bonheur Temprano De bonheur Temprano De bonheur Temprano E Este E Este E Este E Este E Facile 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 Manger Comer Manger Comer 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 Sal Sal Sala Tambor 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 Oct C Temprano. De bonheur. Temprano. Es. Este. Es. Este. Facil. 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 Manger. Comer. Manger. Comer. Oeuf. Huevo. Oeuf. Huevo. Vid. Vacío. Vid. Vacío. Vid. Vacío. Vid. Vacío. F. Fin. 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 Motor. 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 Disfrutar. Assez. 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 suficiente la gom borrador la gom borrador chaque cada 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 ejemplo 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 excité excitar excité excitar excité excitar excité excitar x x ex ex x x x x x ejercicio vid vacío fin 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 moteur 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 prendre plaisir disfrutar prendre plaisir disfrutar assez suficiente assez suficiente la gomme borrador la gomme borrador chaque cada chaque cada ejemplo 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 excité excitar excité excitar exercice ejercicio 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 cara visage cara visage cara visage cara fait hecho fait hecho fait hecho fait hecho juste 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 loin lejos Loan, lejos Loan, lejos Loan, lejos Vite, rápido Vite, rápido Vite, rápido Vite, rápido Graz Gordo Graz Gordo Graz Gordo Graz Gordo Célèbre Famoso Célèbre Famoso Célèbre Famoso Célèbre Famoso Peu Pocos Pocos Son campo campo oio ojo visaje cara fe hecho fe hecho justo justa just justa loin lejos loin lejos vite rápido vite rápido gris 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 gordo célèbre famoso célèbre famoso po pocos 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 champ campo champ campo lucha 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 remplir llenar remplir llenar remplir llenar remplir llenar trover encontrar trover encontrar trover encontrar trover encontrar bien multa bien multa bien multa bien multa doy dedo doy dedo doy dedo doy dedo terminar terminar terminé terminar 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 terminé terminar feu fuego feu fuego 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 poisson pez poisson pez poisson pez poisson pez reparer fijar reparer fijar reparer drapeaux bandera drapeaux bandera drapeaux bandera drapeaux bandera battois lucha battois lucha remplir llenar remplir llenar trouver encontrar trouver encontrar bien multa bien multa doi dedo doi dedo terminer terminer terminar feu fuego fuego poisson pez poisson pez reparer fijar drapeau bandera drapeau bandera fleur, fleur, fleurs, fleur, 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 fleurs, fleur, fleur, fleurs, 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 fleur, fleurs, 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 fle Suivre. Aliment. Comida. Aliment. Comida. Aliment. Comida. Aliment. Comida. Imbécil. Tonto. Imbécil. Tonto. Imbécil. Tonto. Imbécil. Tonto. Pchi. Piè. Pché. Pie. Pchi. Pché. Pché. Pour Para Oublier Olvidar Oublier Olvidar Oublier Olvidar Olvidar Oublier Olvidar Fourchette Tenedor Fourchette Tenedor Fourchette Tenedor Fourchette Tenedor Libre Gratis Libre Gratis Libre Gratis Libre Gratis Fleur 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 Voler Volar Voler Volar Suivre Suivre Seguir Suivre Seguir Seguir Aliment Comida Aliment Comida Comida Imbécile 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 Tonto Tonto Pied 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 Pour 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 Para Para Oublier Olvidar Oublier Olvidar Oublier Gratis Gratis Libre Gratis 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 Padre 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 a ressentir sensation a ressentir a ressentir sensación a ressentir sensation a ressentir sensación fresco de desde de desde desde de desde de face frente de face frente de face frente de face frente plein completo plein completo plein completo plein completo jeu juego jeu juego jeu juego jeu juego do amable do amable do do amable obtener 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 donner dar père padre père padre ressentir sensación ressentir sensación frais fresco frais fresco de desde de de face frente de face frente plein completó plein completó je juego je juego do amable do amable obtener 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 donner dar content de alegre content de alegre content de alegre content de alegre go guante go guante go guante go guante ale ir ale ir ale ir ale ir ale ir ir dios 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 dieu dios dieu dios or oro or oro or oro or oro grand-mère abuela grand-mère abuela grand-mère abuela grand-mère abuela gris 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 genial genial ¡Genial! Verde 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 Croitre Crescer Croitre Crescer Croitre Crescer Croitre Crescer Compte en 2 Alegre Compte en 2 Alegre Gant Guante Gant Guante Alegre Alegre Ir Alegre Alegre Gran-mere Abuela Gris 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 Genial 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 Ver Verde Ver Verde Croître Crécer Croître Crécer Guitar Guitarra Guitar Guitarra Guitar Guitarra 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 Cheveux Pelo Cheveux Pelo Cheveux Pelo Cheveux Pelo Moitié Mitad Moitie Moitie Mitad Moitie Mitad Moitie Mitad Mitad Hamburger Hamburguesa Hamburger Hamburger Hamburguesa 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 Mano 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 manipuler se produir Se producir Heureux Feliz Heureux Feliz Heureux Feliz Heureux Feliz Difícil 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 Chapeau Sombrero Chapeau Sombrero Chapeau Sombrero Chapeau Sombrero Guitarra Cheveux Pelo Moitié Mitad Hamburger 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 Mains Mano 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 Manipuler Encargarse de Manipuler Manipuler Encargarse de Se produire Ocourrir Se produire Ocourrir Heureux Feliz Heureux Feliz Difícil 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 Chapeau Sombrero Chapeau Sombrero En Odio En Odio En Odio En Odio Il 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 Tête Cabeza Tête Cabeza Tête Cabeza Tête Cabeza Entendre Oir Entendre Oir Entendre Oir Entendre Oir Cœur Corazón Cœur Corazón Cœur Corazón Cœur Corazón Lour Pesado Lour Pesado Lour Pesado Lour Pesado Bonjour Hola Bonjour Hola Bonjour Hola hola aide-moi ayuda aide-moi ayuda aide-moi ayuda ayuda pool gallina pool gallina pool gallina pool gallina easy hacky easy hacky easy hacky easy hacky en odio en odio il él 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 tête cabeza tête cabeza entendre entendre oír entendre oír cœur corazón cœur corazón lour lour pesado lour pesado bonjour hola bonjour hola aide-me aide-moi 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 poule gallina poule gallina ici Aquí 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 Caché Esconder Caché Esconder Caché Esconder Caché Esconder Haute Alto 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 Haute Alto Haute Alto Colina 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 Vacances Vacaciones Vacances Vacaciones Vacances Vacaciones 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 Maison Casa Maison Casa Maison Casa Maison Casa La La Glace Hielo La Glace Hielo La Glace Hielo La Glace Hielo Isla 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 Tierra Mapa Caché Esconder Caché Esconder Haute Alto Alto Colina Colina Vacances Vacaciones Vacances Vacaciones Maison Casa Maison Casa La glas Hielo La glas Hielo Isla 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 Lago Isla 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 cart mapa mañana montaña 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 agréable agradable 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 Buro, oficina. Orange, naranja, orange, naranja, orange, naranja. Pinot, 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 pinot. Pluie, lluvia, pluie, lluvia, pluie, lluvia, rivière, rio, rivière, rio, rivière, rio. Rose, rosa, rose, rosa, rose, rosa, rose, rosa. Matin, mañana, matin, mañana. Montaigne, montaña, montaña. Montaña, montaña. Agréable, agradable. Agréable, agradable. Nuit, noche. Nuit, noche. Bureau, oficina. Bureau, oficina. Orange, naranja. Orange, naranja. Pas, pinot, pinot. Pas, pinot. Pluie, lluvia, pluie, lluvia. Riviera, riviera, rio, riviera, rio. Rose, rosa, rose, rosa. Mar, mar, mar. Navier, enviar. Navier, enviar. Navier, enviar. Navier, enviar. Orgen, plata. Orgen, plata. Orgen, plata. Rondoné. Join. Excursionismo. Rondoné. Excursionismo. Randoner, excursionismo, frapper, golpear, frapper, golpear, frapper, golpear, tenir, sostener, tenir, sostener, tenir, sostener, true, agujero, true, agujero, true, agujero, esperer, esperanza, esperer, esperanza, esperer, esperanza, tuyo, manguera, tuyo, manguera, manguera, cheval, caballo, cheval, caballo, cheval, caballo, mer, mar, mer, mar, navier, enviar, navier, enviar, urgent, plata, urgent, plata, randoner, excursionismo, randoner, excursionismo, frapper, golpear, frapper, golpear, tenir, sostener, tenir, sostener, sostener, true, agujero, true, agujero, true, agujero, esperer, esperanza, 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 tuyo, manguera, manguera, tuyo, manguera, cheval, caballo, cheval, caballo, choose, caliente, choose, caliente, choose, caliente, choose, caliente, tolerado,ense, Caliente Ahora 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 ¿Cómo? 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 Son. Cien. Son. Cien. Son. Cien. Son. Cien. Fon. Hambriento. Fon. Hambriento. Fon. Hambriento. Tuer. Matar. Tuer. Matar. Tuer. Matar. Se dépecher. Prisa. Se dépecher. Prisa. Se dépecher. Prisa. Blasé. Gerir. Blasé. Gerir. Blasé. Gerir. Blasé. Gerir. Je. Yo. Je. Yo. Je. Yo. Je. Yo. Je. Yo. Pensar. Chou. Caliente. Chou. Caliente. Heur. Hora. Heur. Hora. Cameo. Como. 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 Son. Cien. Son. Cien. Fin. Hambriento. Fin. Hambriento. tuer, matar, se depiecher, prisa, gerir, je, yo, pens, pensar, cuisina, cocina, cuisin, cocina, cuisin, cocina, cuisin, cocina, le genou, rodilla, le genou, rodilla, le genou, rodilla, couto, cuchillo, couto, cuchillo, couto, cuchillo, frappé, golpe, frappé, golpe, frappé, golpe, si, 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 mauvais, enfermo, mauvais, enfermo, mauvais, enfermo, mauvais, enfermo, don, hen, don, hen, don, hen, don, hen, encre, tinta, encre, tinta, encre, tinta, encre, tinta, encre, tinta, introducir emploi trabajo emploi trabajo emploi trabajo emploi trabajo cuisine cocina cuisine cocina le genou rodilla le genou rodilla couteau cuchillo couteau cuchillo frappé golpe frappé golpe si 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 mauvais enfermo mauvais enfermo dent 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 en encre tinta encre tinta presenté introducir presenté introducir emploi trabajo emploi trabajo joindre unirse joindre unirse joindre unirse joindre unirse joe 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 so saltart so saltart saltar mantener 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 clé llave clé llave clé llave clé llave doné a coup patada doné a coup patada doné a coup patada doné a coup patada gentil tipo gentil tipo gentil tipo gentil tipo roi dray roi dray roi dray roi dray savoir saber savoir 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 dame dama 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 joindra unirse joindra unirse ju 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 su saltar su saltar garder, mantener, garder, mantener clé, llave, clé, llave doner un coup, patada doner un coup, patada gentil, tipo gentil, tipo roi, rey roi, rey savoir, saber saber dame, dama dame, dama l'op, lampara l'op, lampara l'op, lampara l'op, lampara gron, grande gron, grande gron, grande Grand Grande Dernier Último Dernier Último Dernier Último Dernier Último En retard Tarde En retard Tarde En retard En retard Tarde Rir Risa Rir Risa Rir Risa Rir Risa Feuille Hoja Feuille Hoja Feuille Hoja Hoja Apprendre Aprender Apprendre Aprender Apprendre Aprender Apprendre Aprender Laissez Salir Laissez Salir Laissez Salir Laissez Salir Laissez La gauche Izquierda La gauche Izquierda La gauche Izquierda La gauche Izquierda jambe pierna jambe pierna jambe pierna jambe pierna lamp 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 lampara grand grande grand grande dernier último dernier último en retard tarde en retard tarde rir risa rir rir risa feuille hoja feuille hoja apprendre aprender 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 laisser salir laisser salir la la gauche izquierda la gauche izquierda jambe pierna jambe pierna odox non no el Lettre Carta Lettre Carta Lettre Carta Lettre Carta Biblioteque Biblioteca Biblioteque Biblioteca Biblioteque Biblioteca 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 Mensonge Mentira Mensonge Mentira Mensonge Mentira Mensonge Mentira Lumiere Ligero Lumiere Ligero Lumiere Ligero León 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 Elèvre Labio Elèvre Labio Elèvre Labio Elèvre Labio Listo Liste Lista List Liste Lista Ecute Escucha écoute, escucha, 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 leçon, lección, lección, letra, carta, letra, carta, biblioteca, 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 mensonges, mentira, mensonges, mentira, lumière, ligero, lumière, ligero, ligne, linea, ligne, linea, lion, león, lion, león, lèvre, labio, lèvre, labio, list, lista, list, lista, escucha, 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 vivir, 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 Longue Largo Longue Largo Longue Largo Longue Largo Regardé Mira Regardé Mira Regardé Mira Perder 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 Bruyant Ruidoso Bruyant Ruidoso ruidoso, bruyant, ruidoso, amour, 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 faible, bajo, faible, bajo, faible, bajo, chanceux, suerte, chanceux, suerte, chanceux, le déjeuner, almuerzo, furieux, enojado, furieux, enojado, furieux, enojado, enojado, vivre, 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 long, largo, long, largo, regarder, mira, regarder, mira, perdre, perder, 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 bruyant, ruidoso, bruyant, ruidoso, amor, amor, amour, amor, amour, 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 faible, faible, bajo, faible, bajo, faible, bajo, faible, bajo, chanceux, suerte, chanceux, suerte. le déjeuner, almuerzo, le déjeuner, almuerzo. furieux, enojado, furieux, enojado. courier, correo, courier, correo, courier, correo. hom, hombre, hom, hombre, hom, hombre, hom, hombre. beaucoup, muchos, beaucoup, muchos. beaucoup, muchos, beaucoup, muchos. marzo, 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 marzo. marzo, 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 marzo. marcher, mercado, marier, casar, marier, casar, marier, casar, marier, casar, matier, importar, matier, importar, matier, importar, pe, mayo, pe, mayo, pe, mayo, moa, carne, moa, carne, moa, carne, moa, carne, repa, comida, repa, comida, repa, comida, courier, correo, courier, correo hombre, hombre, hombre beaucoup, muchos, beaucoup, muchos marzo, marzo, marzo marché, mercado, marché, mercado marier, casar, marier, casar matier, importar matier, importar peu, mayo peu, mayo moi, carne moi, carne repas comida repas comida rencontrer reunirse rencontrer reunirse rencontrer reunirse rencontrer reunirse metro 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 milieu Medio 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 Le Leche Le Leche Le Leche Le Leche Miruar Espejo Miruar Espejo Miruar Espejo Miruar Espejo Manqué Perder Manqué Perder Manqué Perder Manqué Perder Model modelo 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 sage mono sage mono sage mono mon nom singe mon nom mes moi mes moi mes moi mes luna 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 rencontrer reunirse rencontrer reunirse m metro 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 milieu medio milieu medio le le leche le leche miroir espejo miroir espejo manquer 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 perder model model modelo 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 singe mono singe mono mois 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 mes lune luna 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 madre bush boca bush boca bush boca bush boca movimiento bush bush movimiento bush movimiento bush movimiento film película film película la music la music musica la music musika la music musica debe, doigt, debe. Prénom, nombre. Prénom, nombre. Prénom, nombre. Prénom, nombre. Estruite, estrecho. Estruite. estrecho cerca cuello 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 mère madre bouche boca bouche toi movimiento bouche toi movimiento film película film película la musique música la musique música doigt 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 debe nombre nom nombre arson etroite estrecho Estrecho. Pré. Cerca. Pré. Cerca. Cú. Cuello. Cú. Cuello. Avoir besoin. Necesitar. Avoir besoin. Necesitar. Avoir besoin. Necesitar. Avoir besoin. Necesitar. Jamais. Nunca. Jamais. Nunca. Jamais. Nunca. Jamais. Nunca. Nouveau. Nuevo. 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 Nouveau. Nuevo. 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 Nouvelle. Noticias. Nouvelle. Noticias. Nouvelle. Noticias. Nouvelle. Noticias. Suivant. Siguiente. Suivant. Siguiente. Suivant. Siguiente. Bruit. Bruit. Ruido. 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 Nez. Nariz. Nez. Nariz. Nez. Nariz. Nez. Nariz. no, 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 remarque, nota, remarque, nota, remarque, nota, remarque, nota, A présent. Ahora. A présent. Ahora. A présent. Ahora. A présent. Ahora. Avoir besoin. Necesitar. Avoir besoin. Necesitar. Jamais. Nunca. Jamais. Nunca. Nouveau. Nuevo. Nouveau. Nuevo. Nouvelle. Noticias. Nouvelle. Noticias. Suivant. Siguiente. Suivant. Siguiente. Bruit. Ruido. Bruit. Ruido. Ne. Nariz. Ne. Nariz. Ne pas. No. Ne pas. No. Remarque. Nota. Remarque. Nota. A présent. Ahora. A présent. Ahora. Nombre. Número. Nombre. Número. Nombre. Número. 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 Enfermier. Enfermera. Infirmière. Enfermera. Infirmière. Enfermera. Infirmière. Enfermera. Petróleo. Vieux. Antiguo. Vieux. Antiguo. Vieux. Antiguo. Antiguo. Une fois que. Una vez. 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 Seulement. Solamente. Seulement. Solamente. Seulement. Solamente. Seulement. Solamente. Ouvrir. Abierto. En dehors. Afuera. En dehors. Afuera. En dehors. Afuera. En dehors. Afuera. Plu de. Terminado. Plu de. Terminado. Plu de. Terminado. Plu de. Terminado. Pindre. Pintar. Pindre. Pintar. Pindre. Pintar. Pindre. Pintar Nombre Número Nombre Número Infirmière Enfermera Infirmière Enfermera Petróle Petróleo Petróle Petróleo Vieux Antiguo Vieux Antiguo Une fois que Una vez Una vez Solment Solamente 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 Ouvrir Abierto Ouvrir Abierto En dehors Afuera En dehors Afuera Plus de Terminado Plus de Terminado Peindre Pintar Peindre Pintar Per Par Par Un pantalon Pantalones Un pantalon Pantalones Un pantalon Pantalones Un pantalon Pantalones Papier Papel Papier 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 Parc 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 FETE Partido FETE Partido FETE Partido FETE Partido Así Pasar Así Pasar Así Pasar Pagar 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 Paz, pe, paz, poire, pera, poire, pera, poire, pera, stylu, bolígrafo, stylu, bolígrafo, stylu, bolígrafo. Per, par, par, un pantalon, pantalones, un pantalon, pantalones. Papier, papel, papier, papel. Parque, parque, parque. Parque, parque, partido. Partido, partido. Pasé, pasar. Pasar. Pasé. Pasar. Payer. Paga. Payer. Paga. P. P. Paz. Paz. Poire. 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 Pera. Stylo. Bolígrafo. Stylo. Bolígrafo. Bolígrafo. Crayon. lápiz, crayón, lápiz, crayón, lápiz, crayón, lápiz Persona, gente, Persona, gente, Persona, gente, Persona, gente, Choisir, recoger, Choisir Recoger Imagen 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 Pièce Trozo Pies Trozo Pies Trozo Pies Trozo Por Cerdo Por Cerdo Por Cerdo Por Cerdo Pilote Piloto Pilote Piloto Pilote Pilote Piloto Épingle Alfil Alfiler 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 Epingle Alfiler Rose Rosado Rose Rosado Rose Rosado Rose Rosado Endroit Lugar Endroit Lugar Endroit Lugar Endroit Lugar Crayon Lápiz Crayon Lápiz Persona Gente Persona Gente Choisir Recoger Choisir Recoger Imagen 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 Pies Trozo Pies Trozo Por Cerdo Pilote 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 Piloto Epingle Alfiler alfiler, épingle, alfiler, rose, rosado, rose, rosado, endroit, lugar, avion, 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 planta jugar plazir placer plazir placer plazir placer plazir placer posh bolsillo posh bolsillo posh bolsillo posh bolsillo basoon piscina basoon piscina basoon Piscina Basin Piscina Pouvre Pobre Pouvre Pobre Pouvre Pouvre Pobre Poster Enviar Poster Enviar Poster Enviar Poster Enviar Affiche Poster Affiche Poster Affiche Affiche Poster Patate 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 Patata Avion 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 Plante Plante Planta Planta Jouer Jugar Jouer Jugar Placer 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 Poche Bolsillo Poche Bolsillo Placer Pasne Placer 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 Enviar Afiche Póster Póster Patate Patata 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 Entraîne-toi Práctica Entraîne-toi Práctica Entraîne-toi Práctica Entraîne-toi Práctica Présente 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 Jolie Bonita Jolie Bonita Jolie Bonita Jolie Bonita Impresión 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 Problema Problema Tire Alar Tire Alar Tire Alar Tire Alar Poucer, empujar O, O, O O, O, O Maitre, poner Maitre, poner Maitre, poner Maitre, poner Reine, reina Reine, reina Reine, reina Reine, reina Entraîne-toi Práctica Entraîne-toi Práctica Présent Presente Presente Jolie Bonita Jolie Bonita Impresión 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 Problème 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 Tire Jalar Tire Jalar Pouser Empujar Empujar Pouser Empujar O, O O, O O Maitre Poner Maitre Poner Reine Reine Reina Réna Reina Rápide Rápide Rápido Rápide Rápido Rápide Rápido Rápide Rápido Silencieux Tranquilo Arcoiris Ler Prêt Listo Prêt Listo Prêt Listo Prêt Listo Rouge Rojo 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 Repetir Du repos Descanso Du repos Descanso Du repos Descanso Du repos Descanso Revenir Regreso 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 Rápido 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 silencieux tranquilo silencieux tranquilo arc-en-ciel arco iris arc-en-ciel arco iris lee leer lee leer pré listo pré listo rouge rojo rouge rojo rappelle-toi recuerda rappelle-toi recuerda repeter repetir repeter repetir du repos descanso du repos descanso revenir regreso revenir regreso ruban cinta ruban cinta ruban cinta ruban cinta rico rish rico rish rico rish rico balad, paseo, balad, paseo, balad, paseo, balad, paseo, correcto, bag, anillo, bag, anillo, bag, anillo, bag, anillo, Bag Anillo Route La carretera Route La carretera Route La carretera Route La carretera Fusée Cohete Fusée Cohete Fusée Cohete Fusée Cohete Rouleau Rodar Rouleau Rouleau Rodar Rouleau Rodar Nord Norte Nord Norte Nord Norte Nord Norte Ruban Cinta Ruban Cinta Rie Rie Arroz Rie Arroz Rish Rico Rish Rico Balad Balad Paseo Balad Paseo Droit Correct 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 Droit Correct Bague Anillo Bague Anillo Roo 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 Rodar Nord Norte Toi Techo Rond Redondo Rond Redondo Rond Redondo Rond Redondo Règle Regla 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 Souvent A menudo Souvent a menudo. souvent, a menudo, souvent, a menudo. courir, correr, courir, correr, courir, correr, courir, correr. triste, 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 sur, seguro, sur, seguro, sur, seguro. otro, 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 sel, sal, 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 Ensalada. Salad. Ensalada. Salad. Ensalada. Salad. Ensalada. Toi. Techo. Toi. Techo. Rond. Redondo. Rond. Redondo. Regle. Regla. Regle. Regla. Souvent. A menudo. Souvent. A menudo. Corrir. Correr. Corrir. Correr. Correr. Triste. 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 Sur. Seguro. Sur. Seguro. Otro. 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 Sal. 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 Salad. Ensalada. Salad. Ensalada. Meme. Mismo. Meme. Mismo. Meme. Mismo. Mismo. Le sable. Arena. Le sable. Arena. le sable arena dir decir dir decir dir decir dir decir école colegio école colegio école colegio école colegio but puntuación but puntuación but puntuación but puntuación saison temporada saison temporada saison temporada saison temporada siège asiento siège asiento siège asiento siège asiento voir ver 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 vender vender vendre vender 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 vendre vender envoyer enviar envoyer enviar envoyer enviar envoyer enviar même mismo même mismo le sable arena le sable arena dir decir dir decir école colegio école colegio but puntuación but puntuación saison temporada saison temporada temporada siège asiento siège asiento voir ver voir ver ver vendre vender vendre vender enviar 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 bâton palo bâton palo bâton palo pierre piedra 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 en conjunto malade enfermos malade enfermos malade enfermos malade enfermos él ella 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 chante canta chante canta chante canta chante canta asuar sentar asseoir sentar asuar sentar asseoir sentar mouton oveja oveja mouton oveja mouton oveja chemise bâton pierre ensemble malade enfermos malade enfermos él ella ella chanter chanter canta canta assoir assoir sentar assoir sentar mouton oveja mouton oveja drap hoja dro chemise camisa chemise, camisa, chausure, zapato, chausure, zapato, chausure, zapato, boutique, tienda, boutique, tienda, boutique, tienda, boutique, tienda, cour, corto, cour, corto, cour, corto, fer glisse, diapositiva, fer glisse, diapositiva, fer glisse, diapositiva, fer glisse, diapositiva, épaule, hombro, épaule, hombro, épaule, hombro, un servicio, un servicio, un servicio, un servicio, un servicio, servicio, crier, gritar, crier, gritar, 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 espectacle, espectáculo, 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 duch, ducha, duche, ducha, 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 fermer, cerrar fermer cerrar fermer cerrar fermer cerrar chausure zapato chausure zapato boutique tienda boutique tienda cour corto cour corto ferglisse diapositiva ferglisse diapositiva epaule hombro epaule hombro un service servicio un service servicio crier gritar 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 espectacle espectáculo 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 fermer fermer cerrar cerrar coté lado coté lado coté lado coté lado signé signé firmar firmar signé firmar signé firmar signé sœur hermana sœur hermana sœur hermana sœur hermana tay tamaño tamaño tay tamaño tay tamaño Cielo. Naje. Nieve. Naje. Nieve. Naje. Nieve. Naje. Nieve. Naje. 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 tormenta, verano, 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 cote, lado, cote, lado, sign, firmar, sign, firmar, Monsieur, Señor, Monsieur, Señor, Sœur, Hermana, Sœur, Hermana, Tai, tamaño, Tai, tamaño, Ciel, Cielo, 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 espacio, espace, espacio, orage, tormenta, orage, tormenta, été, verano, été, verano, testé, prueba, testé, prueba, testé, prueba, testé, tulip, tulipan, tulip, tulipan, légume, végétal, légume, végétal, légume, végétal, terni, guerre, guerra, guerre, guerre, guerra, guerra, la fenêtre, ventana, la fenêtre, ventana, Ventana. La fenêtre. Ventana. La fenêtre. Ventana. Hiver. Invierno. Hiver. Invierno. Hiver. Invierno. Jaune. Amarillo. Jaune. Amarillo. Jaune. Amarillo. Jaune. Amarillo. Bougie. Vela. Bougie. Vela. Bougie. Vela. Bougie. Vela. pata patinar7 pata patinar pata patinar7 patinar7 jupas falda yupas falda yupas falda jupas falda Testé. Prueba. Testé. Prueba. Tulipe. Tulipan. Tulipe. Tulipan. Légume. Végétal. Légume. Végétal. Guerre. Guerra. Guerre. Guerra. La fenêtre. Ventana. La fenêtre. Ventana. Hiver. Invierno. Hiver. Invierno. Jaune. Amarillo. Jaune. Amarillo. Bougie. Bella. Bougie. Bella. Patin. Patinar. Patin. Patinar. Jupes. Falda. Jupes. Falda. Dormir. 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 dormir lento 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 petit pequeña petit pequeña petit pequeña petit petit pequeña odeur oler odeur oler odeur oler odeur oler sourire sonreir sourire sonreir sourire sonreir sourire sonreir fumé fumar fumé fumar fumar fumé fumar así que alors así que alors así que alors así que savon jabón savon jabón savon jabón fútbol 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 chausette calcetín chausette calcetín Chaucet Calcetín Chaucet Calcetín Dormir 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 Lent Lento Lento Petit Pequeña Petit Pequeña Odeur Oler Oler Sourire Sonreir 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 Fumer Fumar 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 Alors Así que Alors Así que Savon Jabón Sabon Jabón Fútbol 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 Chaucet Calcetín Chaucet Calcet Calcetín Certain Algunos Certain Algunos Certain Algunos Fis Fis Hijo Fis Hijo Hijo Fis Hijo Forme Forma 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 Vientú Pronto Vientú Pronto Vientú Pronto Vientú Pronto Pronto Pardon Lo siento Pardon Lo siento Pardon Lo siento Lo siento Du son Sonar Du son Chonar Du son Chonar Du son Chonar Soupe Sopa Soupe Sopa Soupe Sopa Soupe Sopa Sud Sour Sud Sur Sud Sur Sud Sur Parler Hablar Parler Hablar Parler Hablar Parler Hablar La vitesse Velocidad La vitesse Velocidad La vitesse Velocidad La vitesse Velocidad Certains Algunos Certains Algunos Fils Fils Hijo Fils Hijo Forma 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 Bientôt Pronto Bientôt Pronto Pardon Pardon Lo siento Pardon Lo siento Du son Du son Du son Sonar Sonar Soupe Sopa Soupe Sopa Sud Sur Sud Sur Parler Parler Hablar Parler Hablar La vitesse Velocidad Velocidad La vitesse Velocidad Eple Deletrear Eple Deletrear Eple Deletrear Eple Deletrear Deposé Gastar Deposé Gastar Deposé Gastar Deposé Gastar Cuiller Cuchara Cuiller Cuchara Cuiller Cuchara Cuiller Cuchara Printemps Primavera Printemps Primavera Printemps Primavera Carré Cuadrado Carré Cuadrado Carré Cuadrado Carré Cuadrado Escalier Escalera Escalier Escalera Escalier Escalier Escalera Timbre Sello Timbre Sello Timbre Sello Sello Arraté Detener Arraté Detener Arraté Detener Arraté Detener Étoile Estrella Étoile Estrella Étoile Estrella Étoile Estrella Début Comienzo Début Comienzo Début Comienzo 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 Éplée Deletrear Éplée Deletrear Dépense Dépense Gastar Dépense Gastar Dépense Carré 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 Escalier Escalera Escalier Escalera Tembre Sello Arraté Detener Estrella Estrella Début Comienzo Début Comienzo Rester Permanecer Rester Permanecer Rester Permanecer Rester Permanecer Vapeur 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 Vapor Vapeur 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 Vapor Étape Paso Étape Paso 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 Le Magasin Almacenar Le Magasin Almacenar Le Magasin Almacenar Le Magasin Almacenar Récit Historia Récit Historia Récit Historia Récit Historia Poil Estufa Poil Estufa Poil Estufa Poil Estufa Tout droit Derecho 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 Tout droit Derecho Tout droit Derecho Étrange Extraño Étrange Extraño Étrange Extraño Étrange Extraño Fraise 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 rue, calle, rue, calle, rue, calle, rue, calle rester, permanecer, rester, permanecer vapeur, 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 vapeur étape, paso, étape, paso le magasin, almacenar, le magasin, almacenar récit, historia, récit, historia poil, estufa, poil, estufa tout droit, derecho, tout droit, derecho étrange, extraño, extraño fraise, fresa, fresa rue, calle, rue, calle la grefe, huelga la grefe, huelga la grefe, huelga la grefe, huelga fort, fuerte, fort, fuerte fort, fuerte, fuerte étudiant, estudiante étudiant, estudiante étudiant, estudiante étude, estudiar étude, estudiar étude, estudiar estude, estudiar estudiar, estude Estudiar. Estúpido. 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 Metró. Subterráneo. Metró. Subterráneo. Metró. Subterráneo. Métro. Subterráneo. Sucre. Azúcar. Sucre. Azúcar. Sucre. Azúcar. Sucre. Azúcar. Soleil. Dome. Soleil. Dome. Soleil. Dome. Soleil. Dome. Supermerché. Supermercado. Supermerché. Supermercado. Supermerché. Supermercado. Supe, cena, supe, cena, supe, cena, supe, cena. La grefe, huelga, la grefe, huelga. Fort, fuerte, fort, fuerte. Estudiant, estudiante, estudiant, estudiante. Etude, estudiar, estudiar. Stupide, estúpido. Stupide, estúpido. Metro, subterraneo. Metro, subterraneo. Sucre, azúcar. Sucre, azúcar. Soleil, dom, soleil, dom. Supermerché, supermercado. Supermerché, supermercado. Supermer, souper, cena. Chandaille, suéter. Chandaille, suéter. Chandaille, suéter. Chandaille, suéter. Sucre Doll aparece Sucre 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 Dulcé Sucre Dulcé Nage Navarre Nage Navarre Nage Navarre 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 balançoar, oscilación, balançoar, oscilación, balançoar, oscilación, balançoar, oscilación, comutateur, cambiar, comutateur, cambiar, comutateur, cambiar, comutateur, cambiar, goût, gusto, goût, gusto, goût, gusto, goût, gusto, Té, 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 Equipe, Equipo, 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 Equ teléfono voy aje chandail sucre nager balançoir oscilación comutateur cambiar comutateur cambiar goût gusto teléfono voy aje voy aje viajé televisión 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 que 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 remercier gracias remercier gracias remercier gracias remercier gracias set s set s set s set s ipe grueso ipe grueso ipe grueso ipe grueso mas delgado mas delgado mas delgado mas delgado shoes cosa shoes cosa cosa Cosa. Shoes. Cosa. Asuafé. Sediento. Asuafé. Sediento. Asuafé. Sediento. Se. Está. Se. Está. Se. Está. Se. Está. Je esté. Lakhar. Je te. Lakhar. Je te. Lakhar. Je te. Lakhar. Televisión. 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 que 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 remercier gracias remercier gracias set ese set ese épeh grueso épeh grueso mince delgado mince delgado chose cosa chose cosa asoafé sediento asoafé sediento se está se está jete jete l'anfar jete l'anfar billet boleto bille boleto bille boleto bille boleto attaché corbata attaché corbata attaché corbata attaché corbata a tigre 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 ton hora fatigué, cansado fatigué, cansado aujourd'hui tomate aussi 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 Si, también, aussi, también, don, diente, don, diente, don, diente, don, diente, don, diente, billet, boleto, billet, boleto. Attaché, corbata, corbata, tigre, 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 jusqu'à, hasta que, jusqu'à, hasta que, temps, hora, temps, hora, fatigué, cansado, fatigué, cansado. Aujourd'hui, hoy, aujourd'hui, hoy, tomate, 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 tomate. Aussi, también, aussi, también, don, diente, don, diente. Toque, toque. Toque, 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 jouet, juguete, jouet, juguete. Arbre, árbol, arbre, árbol, arbre, árbol. Un camión, 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 un camión, camión. Essayé, tratar, essayé, tratar, essayé, tratar. Tour, giro, tour, giro, tour, giro. Deux fois, dos veces, deux fois, dos veces, deux fois, dos veces. Parapluie, paraaguas, parapluie, paraaguas, parapluie, paraaguas. Parapluie, paraaguas, oncle, tío, oncle, tío, oncle, tío, o, parte superior, o, parte superior. Touché, toque, touché, toque, toque, jouet, juguete, jouet, juguete. Arbre, árbol, arbre, árbol. Un camión, 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 un camión, camión. Essayé, tratar, essayer, tratar. Tour, giro, tour, giro. Deux fois, dos veces, deux fois, dos veces. Parapluie, paraaguas, parapluie, paraaguas. Oncle, tío, oncle, tío, sous, debajo, sous, debajo, sous, debajo, sous, debajo. Comprendre, entender. Comprendre, entender. Comprendre, entender. ascender, jusqu'à ce que, hasta, en haut, arriba, en haut, arriba, en haut, arriba, en haut, arriba, utilisation, utilizar, utilisation, utilizar, très, mouill, très, mouill, très, muy, très, mouill, vídeo, 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 visite, visitar, visite, visitar, visite, visitar, visit, visitar, violon, violín, violón, violín, violon, violín, atendre, espere, atendre, espere, atendre, espere, atendre, espere, su, debajo, su, debajo. Comprendre, Entender, Comprendre, Entender, Jusqu'à ce que, Hasta, Jusqu'à ce que, Hasta, En haut, Arriba, En haut, Arriba, Utilisation, Utilizar, Utilisation, Utilizar, Très, Muy, Très, Muy, Video, 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 Visite. Visitar. Visite. Visitar. Violón. Violín. Violón. Violín. Attendre. Espere. Réveiller. Despertar. Réveiller. Despertar. Réveiller. Despertar. Réveiller. Despertar. Marcher. Caminar. Marcher. Caminar. Marcher. Caminar. Murs. Pared. Murs. Pared. Murs. Pared. Murs. Pared. Vouloir. Querer. Vouloir. Querer. Vouloir. Querer. Vouloir. Querer. Lavar. 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 Residuos. Deschets. Residuos. Deschets. Residuos. Deschets. Residuos. Regardé. Reloj. Regardé. Reloj. Regardé. Reloj. Reloj. Regardé. Reloj. o agua 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 Vouloir. Querer. Lavage. Lavar. Lavage. Lavar. Déchet. Residuos. Déchet. Residuos. Regarder. Reloj. Regarder. Reloj. Eau. Agua. Eau. Agua. Façon. Camino. Façon. Camino. Nous. Nosotros. Nous. Nosotros. Météo. Clima. Météo. Clima. Météo. Clima. Météo. Clima. La semaine. Semana. La semaine. Semana. Semana. La semaine. Semana. Semana. Bienvenue. Bienvenido. Bienvenu. Bienvenido. Bienvenu. 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 West. Humid. Mojado. Humid. Mojado Humide Mojado Mil 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 Quoi Que Quoi Que Quoi Que Quoi Que Prendre Tomar Prendre Tomar 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 Prendre Tomar Con Cuando Con Cuando Con Cuando Con Cuando U ¿Dónde? U ¿Dónde? U ¿Dónde? U ¿Dónde? ¿Dónde? Méteo Méteo Clima Méteo Clima La Semana La Semana Semana Bienvenu Bienvenido Bienvenu Bienvenido Oeste 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 Humide Mojado Humide Mojado Mil 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 Quoi Que Quoi Que Quoi Prendre Tomar Tomar Prendre Tomar 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 Quand Cuando Quand Cuando Quando Cuando Où 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 donde lequel cual lequel cual lequel cual lequel cual blanc blanco 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 Blanc, blanco. Qui, quien, qui, quien, qui, quien, quien, qui, quien. Porcuá, porqué, porcuá, porqué, porcuá, porqué, porcuá. Porqué, la, 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 large, amplio, large, amplio, large, amplio. Volunté. Será. Gagner. Ganar. Viento. 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 V ¿Cuál? Blanc Blanco Blanc Blanco ¿Qui? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La 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 Large Amplio Large Amplio Volonté Será Volonté Será Gagner Ganar Gagner Ganar Vend Viento Vend Viento Puy Entonces Fui Entonces Lo Ahí Lo Ahí Lo Ahí Lo Ahí El Ellos 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 El Ellos Ellos Voyage Viaje Voyage Viaje 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 Demain mañana demain mañana demain mañana demain mañana elle a la elle a la elle a la elle a la avec con avec con avec con avec con femme mujer femme mujer femme mujer femme mujer merveille preguntarse merveille preguntarse merveille preguntarse merveille preguntarse bwa madera 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 bwa madera madera bwa madera la ahí la ahí el ellos ellos voyage viaje 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 demain mañana demain mañana él a la él a la avec con avec con femme mujer merveille preguntarse merveille preguntarse bois madera bois madera madera trabaje trabajo monde mundo 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 escribir 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 Esta noche, ce soir, esta noche, fue, incorrecto, fue, incorrecto, fue, incorrecto, fue, incorrecto, You, 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 JLco Baby Jeune Joven Jeune Joven Jeune Joven Zero 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 Ané Año Ané Año Ané Año Ané Año Oui Si Oui Si Oui Si Oui Si Travaje Trabajo Travaje Trabajo Monde Mundo Monde Mundo Écrire Escribir Écrire Escribir Escribir Ce soir Esta noche Ce soir Esta noche Faux Incorrecto Faux Incorrecto Escribir Tú Amin Jeune Joven Jeune Joven Jóven. Zero. Zero. Cero. Ane. Año. 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 Oui. Sí. Oui. Sí.